El Ayuntamiento de Almería ha llevado hoy a la gran pantalla turística que representa la Fera Internacional de Turismo FITUR 2023, la nueva campaña promocional, invitando a viajar con ella a través del cine y la historia cinematográfica de Almería, una ciudad donde se vive el cine, lema que acompaña el lanzamiento de esta nueva campaña de promoción turística. Este año venimos aquí a vender el destino turístico a Almería relacionado con el cine, o sea, vive el cine en Almería. La Almería es cines, es tierra de rodajes, de producciones audiovisuales, de grandes profesionales cinematográficos. Actualmente uno de cada cinco turistas elige el destino por los escenarios que ha visto en series y películas, y según datos de la Almería Field Office, a lo largo de 2022 se rodaron 62 producciones en algunos de los increíbles espacios naturales de nuestra provincia, lo que supone un 24% más que en 2021. Y además cuando viene la gente buscando, uno de cada cinco ya va buscando un escenario concreto que lo ha visto en una serie, que lo ha visto en una película para ver si va a visitar ese destino, aparte por supuesto de los complementos de gastronomía, clima, sol, playa y hospitalidad. Así que este año nos centramos en el cine. Se trata de una campaña promocional en la cual se da a conocer las películas más importantes que se han rodado en Almería y los lugares en los cuales se han realizado dichas producciones. Patton, Lawrence de Arabia, Indiana Jones, Wonder Woman, La Casa de Papel o Juego de Tronos, entre otras, porque en Almería el cine se vive. ¡Gracias!